Lo importante es que se invirtió para explorar nuevos campos petroleros y tuvimos la suerte de que se encontró petróleo. Hay una reserva de petróleo que nos permite contar con este hidrocarburo hasta por 25, 30 años de reservas probadas. Hay quienes sostienen, y a mí me gustaría mucho, de que ya no se usara el petróleo y que se usaran más energías limpias. Y se está en ese proceso, pero va a llevar tiempo. Cuando menos nosotros tenemos garantizado petróleo hasta el momento de la transición energética. Y eso es un aporte de nuestro gobierno. Y hemos actuado con prudencia para no extraer más petróleo del que se necesita. Otro avance es la eficiencia en el manejo de Pemex. ¿Y cuál es el resultado? Que ahora nos cuesta menos extraer el petróleo que lo que costaba antes. Hay más eficiencia porque no hay corrupción y porque se fortalece a Pemex. El resultado es que paramos la crisis en la producción petrolera. Entonces, también le voy a pedir al director de Pemex que venga a exponerles, porque Pemex tiene menos deuda de cuando llegamos al gobierno. Y sí, le hemos ayudado porque pagaban de derecho a Hacienda 65% y este año del 24 van a pagar 30. Porque es una empresa estratégica, es una empresa que tenemos que cuidar los mexicanos. Y lo que querían era destruirla, igual que la Comisión Federal de Electricidad. Pero ahí sí llegamos y ya se levantó la refinación. ¿Por qué? Pues hicimos una nueva refinería. La verdad, estamos haciendo tres. Porque estamos haciendo una adicional, una planta coquizadora en Tula. Estamos haciendo otra planta adicional coquizadora, también en Salina Cruz. Más la refinería de Dos Bocas. Además, compramos la refinería de Deer Park en Texas. Y llevamos invertidos como 80 mil millones de pesos en las seis refinerías que tenían capacidad de producción cuando llegamos de 35 mil, perdón, 35% de su capacidad. Y las tenemos ya en 70% de su capacidad. Ya no compramos tanta gasolina en el extranjero y yo espero que para el año próximo prácticamente dejemos de comprar la gasolina.